Hola a todos, saludos cuy cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de cobayas España. El vídeo de hoy va a ser un vídeo diferente a lo que es habitual en nuestro canal, ya que no va a ser un vídeo estrictamente sobre cobayas, pero sí relacionado con ellas. Y es que desde que empezamos con el canal allá por 2015, si no recuerdo mal, pues muchas personas nos habéis preguntado cómo editamos nuestros vídeos, qué editores recomendamos para editar vídeos para vuestros canales que estáis empezando y normalmente pues siempre respondemos por encima, no sabemos bien cómo aconsejar, pero hoy vamos a hacer un vídeo sobre ello porque creo que puede ser genial que las personas que tal vez no sois comunicadores audiovisuales, como es mi caso, que no estéis familiarizados con software, con interfaces muy complejas, con muchas funcionalidades, que tampoco queráis gastaros mucho dinero en un programa para editar vídeo, pues hoy voy a recomendaros un editor que nosotros hemos usado para editar vídeos de cobayas España, como son los vídeos de cobayas navidad, creo que son el de 2016 y el de 2019, es decir, el día y apenas hace un par de meses, los editamos con Filmora 9. Existen muchísimos editores de vídeo en el mercado, yo conozco la inmensa mayoría de ellos, porque yo os digo, en la carrera tuvimos que aprender a usar muchos de ellos, pero la inmensa mayoría tienen licencias muy costosas, hay que estar pagando una vez al año, tienen curvas de aprendizaje bastante complejas, es decir, que requieren mucho tiempo de aprenderse cómo esto vale la interfaz, cómo se configura cada cosa, cómo se hace cada detalle que quieras hacer en el vídeo, que sin meter un texto, hay veces que tienes que animar paso por paso para meter un texto, entonces yo he querido hacer esta reseña de Filmora 9, que es un editor muy sencillo, es un editor súper intuitivo, si no tenéis ni idea de editar vídeo va a ser súper sencillo de aprender y aparte tiene un montón de recursos, que eso es lo genial, de títulos, intros, para personalizar con tus textos y son geniales, o sea, animaciones que la verdad quedan muy profesionales y aparte es bastante económico porque pagas una vez y te olvidas de por vida. Bien, así que os me veis aquí con el ordenador, las cobayas andan por ahí de fondo, en su recinto, comiendo y disfrutando de su vida. Y lo que voy a hacer es enseñaros cómo edito, con Filmora 9, un pequeño vídeo sobre cobayas. Por aquí tengo los dos clips que he escogido, cogí unos aleatoriamente, ¿vale? Este es uno de ellos, son Trisky y Brownie comiendo, un día que les estaba haciendo fotos, hace ya tiempo, la verdad. Y bueno, aquí tenemos el Filmora 9, ¿no? Es el iconito que tengo aquí, yo lo tengo también anclado aquí abajo. La verdad es que comparado con otros editores, se inicia súper rápido porque hay algunos que les lleva a los suyos, si no tenéis un disco duro, ese sí. Para empezar, vamos a importar vídeos. Ya veis que aquí ya nos dice, importar archivos multimedia aquí. Ya no tenemos que dar vueltas, ni estar mirando en las pestañitas de arriba, directamente le damos aquí y elegimos el clip. Ya me sale lo que tengo en el escritorio, así que voy a importar el clip que os dije anteriormente. Vale, tenemos aquí el vídeo. Ahora imaginemos que queremos hacer un vídeo con una intro, por ejemplo, para un canal de YouTube, y luego quiero poner el clip de ellos con música y un texto que ponga Trisky y Brownie, por poner un ejemplo. Es un ejemplo bastante sencillo. En Filmora tenemos unas cosas geniales que son los vídeos de muestra, que son vídeos que podemos usar libremente, que son libres de copyright, es decir, lo puedes usar sin dar crédito ni nada porque son vídeos que ya están así para eso. Eso es en medios, que es la primera pestañita de las que vemos por aquí arriba. Si nos vamos a audio, pues tenemos música, lo cual es genial. Música de todo tipo, incluso aquí está clasificada por rock, efectos de sonido, rock electrónico, folk hipster. O sea, tenemos un montón de música. Sabéis que también podéis, obviamente, importar vuestra propia música, vuestros propios audios, efectos de sonido, lo que queráis. La biblioteca de audio de YouTube es genial en ese sentido porque podéis encontrar casi de todo. Luego aquí tenemos los títulos, pero yo me voy a ir. Como primero quiero meter una intro, nos vamos a títulos. En títulos vamos a encontrar, pues ya veis, apertura. Esto es para una intro, tenéis títulos para poner por el medio, también para ponerlos así como tipo banner, de este estilo. Y son súper bonitos, súper vistosos. O sea, tenéis para créditos finales, mira. O sea, si queréis haceros un corto, pues podéis hacerlo con esto y no rompéis la cabeza con el after effects ni nada de eso. Bien, entonces vamos a coger uno que nos guste. Predeterminadamente tiene estos, pero luego os voy a enseñar cómo se pueden conseguir más, por si no os gusta ninguno de estos y queréis añadir otro. Voy a escoger, por ejemplo, este de aquí, intro 5. Lo arrastro, ¿veis? Lo arrastro aquí. Aquí son las capas de vídeo, es decir, tú vas poniendo una cosa por encima de la otra. Si quieres que una cosa se ponga por encima de esta capa, tendría que ponerla aquí. Si quiero que se ponga por debajo, la pondría en una pista por debajo, ¿vale? Entonces, aquí veis, esta sería la intro, pero no quiero este texto, obviamente, quiero cambiarlo. Entonces ya directamente aquí le doy click y ya me sale para editarlo. Y aquí tengo muchas opciones para personalizar, para cambiar la animación con la que entra. Puedo cambiar el tamaño del texto, la fuente, si no me gusta. Le doy aquí y pongo, por ejemplo, block y aquí este texto lo voy a poner como Trisky Brownie. Trisky y Brownie. Puedo fácilmente cambiarle el tamaño, puedo ponerlo como negrita, si quiero, en itálica, lo que me dé la gana. Y ya veis que tenemos una intro que es muy vistosa. Ahora le quiero poner, por ejemplo, una música que sea alegre. De música me gusta esta, pero a partir del estribillo, me gusta a partir de aquí. Entonces lo que voy a hacer es darle a cortar, ¿veis? Le doy a la tijerita, esto lo selecciono, le doy a suprimir. Y ahora vamos a meterle el vídeo. Nos vamos a medios, que es la carpeta donde están nuestras cosillas. Cojo y arrastro. Lo pongo a continuación de la intro. Le pongo el volumen a cero. Le bajo aquí, en la curvita, simplemente arrastrando, ¿veis? Puedo subírselo o bajárselo. Así lo dejo en mute, en silencio. Y ahora quiero ponerle aquí un título. Voy a coger uno que pegue un poco con la intro, que era de colores rosa y naranja. Este, por ejemplo, es rosa y naranja. Pongo por encima, para que quede encima del vídeo. Aquí le voy a poner, por ejemplo, la fecha de hoy, porque es como un blog. 18 de febrero de 2020. ¿Veis que queda súper guay? Ahí me chifla porque yo me he roto mucho la cabeza muchas veces para hacer títulos, banners y esas cosas. Y lleva mucho trabajo hacerlos a mano. En cambio, si lo haces con este tipo de programas, te simplifica la vida una barbaridad. Tenéis efectos. En efectos podéis meterle cosas súper guays. De luces, de movimientos de cámara, creo, blanco y negro. Tono sepia, deformar la imagen. Y también tenéis estas cosillas que se lo puse yo al de Navidad. Lo arrastráis y se lo ponéis al vídeo. Y queda súper mono. Así con las luces. No me digáis que no es precioso porque a mí me encanta. Bien, entonces aquí también tenéis elementos que podéis ponerle. Que son muy monos. Si queréis ponerle un conejito, por ejemplo, lo pilláis, lo ponéis por aquí arriba. Como una capa nueva. Y arrastráis. Y bueno, simplemente lo cogéis aquí. Lo podéis hacer más pequeñito. ¡Ay! Y tiene animación. Eso no lo había visto. Yo pensaba que era como... Como no lo había usado, pensaba que era como sticker. Así, fijo, ¿no? Pero qué mono. ¿Veis? Súper mono. Y los podéis mover también. Obviamente, todo lo podéis mover. Poder cambiarle el tamaño. También tenéis transiciones para pasar de un vídeo a otro. Por ejemplo, voy a meter aquí un vídeo más. Vamos a ver este que se ve interesante. ¿Veis? Hace transiciones súper bonitas. Vale, ahora imaginad que queréis descargaros más templates. Más títulos. Más intros. Lo que queráis. Entonces, tenéis esta maravilla que es Filmstox. Que es como un sitio donde podéis descargar lo que queráis. O sea, tienen un montón de cosillas. Por si no os llegan los que ya tenéis en la propia aplicación, por así decirlo. Y imaginad que queréis, por ejemplo, unas gratis. Pues le dais a Free aquí arriba y tenéis todas estas, ¿vale? Por ejemplo, voy a descargar este que es de Navidad, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, ahora ya puedo ir a Filmora. Y me va a salir aquí un puntito rojo al lado de la categoría en la cual tengo nuevas cosillas. Y veis que aquí tengo, pues, el pack de Summer, de verano. Que acabo de instalar. Me sale dos. El de verano. Que es este. Mirad que monada. Y aquí, por supuesto, le puedo personalizar el texto como todo. Y luego tengo los de Navidad que también los acabo de descargar. Este es una intro, creo. ¿Veis? También puedo personalizarle el texto, por si lo quiero poner en español. En fin, ahora quiero renderizar esto. Es decir, generar el vídeo. Pues tenemos aquí arriba la pestañita de exportar. Más fácil imposible. Y nos da la opción de crear vídeo. Y poder guardarlo en nuestro propio ordenador. Tenemos aquí un montón de formatos. Como podéis ver, hasta lo podemos exportar como audio si queremos en MP3. Elegimos el formato. Y bueno, ya nos dice el tamaño. Esto está súper guay. Podemos elegir si queremos exportarlo para YouTube. ¿Con qué título? Creo que aquí tenemos que iniciar sesión en nuestro canal de YouTube. Y ya lo sube directamente a YouTube. O sea, es súper funcional. Yo en mi caso lo voy a poner en el escritorio. Bien. Sonó el sonido, como podéis ver. Y ahora, si nos vamos al escritorio, tenemos aquí el vídeo. ¿Veis? Bueno, esto está sin sonido. Ahora. Y tenéis este vídeo súper cuqui. Súper vistoso. Como podéis ver. Quedó perfecto. Y bueno, espero que con esto se haya visto bien cómo funciona Filmora 9. Ya os digo, es súper intuitivo. Muy sencillo. Va muy rápido. Porque yo con otros programas a veces he tenido problemas de que se me cuelgan. De que de repente se me bloquea el ordenador. En fin, una locura. Así que si queréis conseguir Filmora 9, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace. Ya para que directamente vayáis desde ahí y lo compréis. O descarguéis, aunque sea la versión de prueba, para ver cómo es y tal. Y espero que os sea de ayuda si vais a usarlo para emprender algún canal de YouTube o lo que sea. Y os deseo mucha suerte con vuestros proyectos, con vuestros canales que estéis emprendiendo. Que ya hayáis empezado y estáis ahí arrancando. Mucho ánimo porque al principio es cierto que cuesta conseguir seguidores. Pero aunque al principio es duro, luego la recompensa es muy grata. Ver que puedes ayudar a personas, que les alegras el día. Y eso es lo más bonito de YouTube. Y yo personalmente os recomiendo, pues aparte de paciencia, que si vais a compartir información siempre lo hagáis de forma responsable. Contrastando la información, asegurándoos de que es información correcta. Y siempre, siempre teniendo presente eso. Que estamos divulgando, que estamos ayudando a personas con sus animalitos. Y a veces un mal consejo puede tener muy malas consecuencias. Y sin más me despido. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos cuicuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!